Pero, señor Pablo Girardi, también hay que hablar de una novedad política muy polémica que tiene que ver con la inflación y con el mundial, que son como nuestros dos grandes temas, ¿no? Que más claro, dos grandes temas. Uno lindo y el otro que realmente nos afecta a todos, lamentablemente, ¿no? Es que es el temor cuando hacemos análisis acá. Que venga el mundial, funcione como una cortina de humo y los problemas en serio queden allí solapados o medidas que pueden llegar a ser duras, dolorosas. Sí. Bueno, para la ministra de Trabajo, nada menos, la ministra de Trabajo de la Nación Raquel Kelly Olmos, lo importante, el mes que viene, el mes de diciembre, va a ser el mundial. Bueno, el combate a la inflación, sí, está bien, pero lo importante va a ser el mundial el mes que viene. O sea, que Argentina sea la campeona. Después del tema de la inflación, que es un temista menor y así común y corriente, lo vamos viendo. No va a cambiar mucho el tema inflacionario, que está alta y demás. Ah, bien, bueno. Pero emocionalmente lo importante es que Argentina salga campeona. Yo, perdón, no es que defienda a Kelly, pero ella me parece que dijo un mes, un mes de baja de inflación contra ganar el mundial. Al total ya la inflación venía alta. Eso es lo que yo interpreté. Pero claro, no sé si le aconsejaría decir lo que dijo. Yo creo que exactamente, no lo dijo puntualmente, o literalmente, ¿no? Literalmente como algo que realmente importe más que otra cosa. Lo dijo quizás en un entorno también como Argentina, que está con toda la euforia y la tentativa. Pero la frase no es buena para nada. Pero la frase no es buena, porque la gente también en el mes del mundial, más allá de lo que pasa con Argentina, hay gente que no puede comer, porque no puede comprar los alimentos. En todo caso, se sincera una funcionaria como tantos. Quizás que todos opinan parecido. El mes que viene la agenda va a cambiar automáticamente. En una semana va a cambiar la agenda. El tema es que viene de una funcionaria pública. El tema es que suena como un sincericidio. El tema es que viene a hablar del mes de diciembre, nada menos, que es el más delicado del año, porque cuando uno afronta las fiestas y quiere terminar bien, en familia, el fin de año, muchas veces cuesta mucho. Bueno, no vamos a citarla. Vamos a escucharla a Kelly Olmos. La ministra de Trabajo lo que decía en el día de ayer y que, por supuesto, después recibió una andanada de críticas por esta frase. Hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia. Y en cambio, desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de las argentinas, los argentinos queremos que Argentina sea campeón. La realidad es inevitable. Pero en el medio, si se puede celebrar, festejar, yo creo que, honestamente, te lo digo... Tampoco son excluyentes. ¿Por qué evitar? Claro. Si el conjunto de los argentinos puede tener una alegría, yo creo que se merece una alegría el pueblo argentino. Tiene una aspiración ver no solo a su equipo campeón, sino a Messi campeón. Y, bueno, para nosotros es muy importante. Me voy a dejar irradiar por el espíritu optimista de Gisela Campos. Y mi opinión es que hay que buscar las dos cosas. Bajar la inflación y ganar el Mundial. Las dos cosas. ¿Se puede pedir las dos cosas, Pablo? Sí, mínimamente las dos cosas. Creo que hay que hacer el esfuerzo. Para eso está un funcionario público. No sé. Yo comparto esa sensación de que quizá es la sensación que tenemos en nuestro fuero íntimo que la realidad es inevitable, que la inflación no va a bajar a cero el mes que viene y que mientras tanto disfrutemos. El tema es que usted está ahí para combatir, para encarar la guerra contra la inflación, como dijo Alberto Fernández hace siete, ocho meses. O mientras todos los argentinos disfrutan y tienen la expectativa de que Argentina sea la campeón, nosotros vamos a seguir trabajando para poder paliar este... Vamos a seguir trabajando. ...que logre tener una recomposición en orden a esa inflación que está arriba del 6%. Esa es su función. Bien. Bueno, por supuesto esto ya es más opinable, pero hubo muchas críticas. Y como críticas del sector político, también opinión de ustedes, mía o de cualquiera en la calle, ¿no? A ver. Eso escuchamos. Mirá, yo pienso que lo primero es la inflación. Primero es el país, después el deporte. El deporte es un aliciente para la sociedad, pero primero hay que apuntar a la inflación porque es el motor del país. Me parece que lo principal y lo primordial es bajar la inflación. El pueblo está pasando hambre y acá no estamos en la época de Roma, donde el pueblo tiene hambre, démosle circo. Demasiado circo tenemos con los políticos que desgraciadamente no saben absolutamente de nada, ni de economía, ni de minería, de nada. Pero se arriesgan a dar opiniones. El autoestima de los argentinos va a depender de un hombre de 35 años. Sería Leo Messi, obvio. ¿Le van a dar tanta importancia en la inflación? ¿Y qué opinas de esto que dijo la mina? Por lo que están todos metidos en el mundial y todo eso, como que lo dejan minimizado. Obvio que me gustaría que gane Argentina, pero yo creo que la inflación no va a bajar ya. No va a bajar la inflación. Va a seguir, por más que gane o pierda Argentina, no le veo futuro. Como que quiere apaciguar un poco lo que todos están pensando, los aumentos, todo, y quiere apaciguar un poco con lo del mundial. Pero no es así. Yo creo que después que pase el mundial vamos a seguir peor. La gente solo se va a entretener. Ojo, el mundial es muy importante, no llena de alegría. Pero que se ocupe ahora, no después del mundial.